Ah, yeah, son las seis men, ah, yeah, y pa' todo chispudo men, ah, son las seis men El no te queda nunca pautado, otra vez el piensa, el improvisado, así es en la pauta El te encanta como suena, en la bocina o en la esquina, que se escuche en la cocina O en la patrulla, tu sabes, esta mierda es como una grulla men, ah, ah Tu sabes que yo te tiro de un ring, tu sabes que esta mierda suena bien, así es men Como yo le canto a los tuk tuk, tu sabes que esta mierda te quedas con mi look, pa' todo chispudo Nunca se queda mudo, otra vez yo lo dudo, así es bien pausado, otra vez yo me quedo Nunca yo me quedo muy cansado, así es men, como yo te lo digo, otra vez suena a mi Andaría otra vez, yo te lo diría, si tanta regalía, tu saberías que le estuve Esta mierda yo te acabo tu movie, ponte tu calzón, porque tu sabes que yo tengo mucha razón de vivir, tu no vas a existir, con mi jaca te voy a reducir en cenizas, tu sabes Esto se queda bien lisa, en el oscuro, tu sabes, yo le meto bien seguro, me fumo un puro Y el Pacino, otra vez yo me quedo con el chino, man, uh, uh, hotline bass, man, yeah, yeah That's right, motherfucker, I told you, nigga, that's right, motherfucker, I told you, nigga, Suck my dick, tú sabes que yo soy ex, I suck my dick, my man, tú speak, tú sabes que No eres el big star, también, d, 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 d Gracias por ver el video.